Agustín, ¿quieres recibir a María Laura como tu esposa y prometes serle fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad y así amarla y respetarla todos los días de tu vida? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí. Sí, 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 sí.